hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de otra de las cosas que me siguen sorprendiendo y es que recuerdan que hace cerca de un mes la oposición viajó y de la oposición liderado representada por por guevara por el señor de la mesa la unidad democrática que se me fue el nombre en este momento este viajaron a europa a cuatro países de europa entre esas españa para pedir liberación de las sanciones y algo más conversaron allí en aquella reunión el día de hoy te traigo una noticia y es que la unión europea está pensando seriamente en cambiar su visión ante maduro si ante maduro la unión europea tiene pensado y es lo que está planificando estos días y tiene en discusión quitarle las sanciones escuche bien quitarle las sanciones a ciertos elementos que forman parte de el régimen de maduro y que están sancionadas en total son 53 las personas que están sancionadas por la unión europea bueno ellos están discutiendo estos días algo dijo gerardo blight ya me acordé del nombre gerardo blight algo dijo guevara algo dijo la falsa oposición que fue hasta españa y hasta estos cuatro países de la unión europea a pedir real para maduro algo dijeron el caso es que la unión europea ha decidido entrar en una sesión de discusión para quitar sanciones a algunas personas no a todas de las 53 de las 53 personas sancionadas por la unión europea rafael doceo moreno quien es embajador de la unión europea en venezuela reveló que las sanciones que mantiene la unión europea hacia algunas personalidades relacionadas con el régimen de maduro podrían ser revisables y podrían ser eliminadas obviamente esta revisión se haría precisamente para quitarle las sanciones es decir que la casita que tiene por allá la mona chip la mona tití en españa porque tiene varias propiedades en españa los apartamentos las casas que tiene en varios países que conforman la unión europea en luxemburgo en lichtenstein en diferentes sitios piensan quitarle las sanciones rapidito fácil 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 porque ese es el objetivo ok eso fue parte de las conversaciones a las que fue este señor gerardo blight y freddy guevara que va a ganar a cambio de eso lógico imagínate que una mujer que tiene una casa que le cuesta 15 20 millones de euros se la liberen para que la pueda vender bueno gerardito ahí te tocan dos milloncitos a ti de ahí dale una partecita a a guevara que te acompañó o simplemente lo llama a los dos y le da un millón a cada uno si es que si es que que tiende a ser a cumplir o a ser agradecida no tomar y eso es tomando un ejemplo resulta que las sanciones de la unión europea son diferentes a las sanciones de eeuu porque las sanciones que tiene la unión europea no son sanciones económicas son sanciones exclusivamente en dos vertientes son 53 personas que se sancionaron en su momento porque ellos tuvieron un comportamiento en cuanto al tema de violación de derechos humanos a temas electorales contra los principios universales dijo el embajador doceo moreno indicó que esa lista va a ser evaluada en cualquier momento se ya empezaron la discusión y se va a poner sobre la mesa la disminución del número de personas que realmente son sancionadas es decir de esas 53 algunas van a salir el embajador de la unión europea dijo y se reunió con el gobernador del estado zulia y esa otra cosita que hay que estar pendientes que tenía que hablar rafael doceo moreno con manuel rosales además se reunió con representantes del sector empresarial para conseguir una apreciación de los empresarios y de manuel rosales sobre el tema económico de venezuela sobre la inseguridad personal sobre la inseguridad jurídica en cuanto a las inversiones en el estado en el estado venezolano el representante de la unión europea resaltó que en el momento en que exista seguridad jurídica en nuestro país mucha gente se va a empezar a venir y eso no dio detalles de cómo va a ocurrir ese tipo de seguridad jurídica o a qué tipo de seguridad jurídica se refiera el caso es, vuelvo y repito, la gravedad del asunto es cuáles de esas 53 personas sancionadas por la unión europea van a quedarse en sanción y le van a devolver la platica le van a devolver las propiedades casas, fincas, apartamentos, negocios urbanizaciones recordemos que incluso hubo un sancionado que tenía 130 urbanizaciones imagínate cuánta plata es comprar 130 urbanizaciones si comprar una casa es costoso imagínese comprar 130 urbanizaciones bueno y recordemos que dentro de los sancionados de la unión europea está Maduro, Diosdado, Cilia, la primera cómplice está Delcy si más no recuerdo creo que Jorge Rodríguez también está por allí metido el sobrino bueno, en fin, hay tanta gente allí metida y les van a quitar las sanciones ¿qué está pasando? me pregunto yo ¿qué está ocurriendo? para que esto esté pasándole a Nicolás Maduro y a su gente yo creo que ellos ya están haciendo fiesta ya ellos están programando la fiesta y bueno, listo, hay que celebrar porque nos van a quitar las sanciones ¿a quiénes? ¿qué hicieron? ¿cómo se movieron? todo eso hay que seguir investigando estaremos pendientes de qué pasa en esas reuniones de discusión ellos solitos se van a dejar caer ellos van a comenzar a soltar las cosas y se dejan caer solitos como cayó el cuento de la comisión de primarias con el CNE si ya vieron el video de las mentiras del CNE y si no lo han visto, véanlo porque yo sé que les va a gustar la información bueno, me despido, señoras y señores un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes recuerde que aunque no me guste pues es noticia y quiero traérsela así que visita mi página web autodidactamillonarios.com si deseas cambiar tu economía y tener ingresos extra y visita mi página oficial de filósofos777.com hasta la próxima dedito arriba suscríbete al canal y pa'lante es pa' allá y me parece humanos y anto suscríbete al canal zostan suscríbete al canal